Bienvenidos a un nuevo debate LT aquí en LaTercera.com y en nuestras redes sociales donde también pueden participar, compartir y por supuesto opinar. Hoy día vamos a conversar sobre un tema que está en la palestra. ¿Deberían existir vagones exclusivos para las mujeres en el metro? Para eso estamos aquí en esta conversación con el diputado Gabriel Silver. ¿Cómo estamos? Sí, Claudia Noyeira, diputada UDI. Y ustedes también pueden hacerse parte de esta discusión como les decía. Y hay una encuesta en Twitter en donde ustedes también pueden poner su opinión y la vamos a revisar. No sé si mi directora Sofía la puede poner. La pregunta para esta ocasión es, ¿estás de acuerdo con que existan vagones en el metro solo para mujeres? El 32% dice que sí, el 68% imponiéndose dice que no. Han votado 1.035 personas. Vamos a partir esta discusión con quien propuso la iniciativa. Una compañía que se llama Un Metro de Respeto que pretende generar el acoso, abusos sexuales, tocaciones, todo tipo de abuso contra la mujer en el metro. Se aplicaría en horario punta, entiendo, y establecería que las mujeres podrían entrar con sus hijos, por ejemplo, menores de 13 años como nuestro país. ¿Por qué se hace necesaria esta medida hoy día en Chile, diputado? A ver, nosotros dentro de la campaña Un Metro de Respeto propusimos una batería de medidas en esta línea. Sentimos que el metro de Santiago, podemos hablar del transporte público en general, pero el metro de Santiago presenta de los niveles de hacinamiento en horarios punta más elevado a nivel mundial. Hemos llegado a cifras en algunas estaciones de hasta 6 pasajeros por metro cuadrado. Sentimos que nuestro metro de Santiago ha hecho políticas efectivas, por ejemplo, llamando a cuidar las pertenencias personales, pidiendo que se le entregue el asiento, por ejemplo, al adulto mayor, a la mujer embarazada, pero no dice nada respecto a un tema que a mi juicio es cotidiano, es diario, pero pasa casi invisible para la mayoría de las personas. Y aquí, obviamente, nosotros lo que estamos proponiendo es, al igual que en otros países o ciudades importantes que han afrontado temas similares, como Tokio, como Ciudad de México, como Río de Janeiro, se incorporen los horarios punta a algunos vagones del convoy de pasajeros del metro con dedicación exclusiva para aquellas mujeres que se puedan sentir más seguras o más cobijadas en estos trenes, como decimos, exclusivos para mujeres y niños, que son, por ejemplo, en Río de Janeiro están pintados de rosa. En Tokio, efectivamente, lo mismo. Y además, María Paz, otra serie de medidas, como la obligación de cámaras de seguridad en todos los vagones de metro, que en nuestro juicio cumple un rol inhibitorio y probatorio importante para prevenir este tipo de conducta, que el propio metro haga su campaña en términos de cultura respecto a este tipo de situaciones y hablar, obviamente, del tema del acoso sexual callejero. Y tercero, la posibilidad, por ejemplo, que la policía nuestra también despliegue funcionarios de civil o de incógnito al interior de algunos carros en los tragos más peligrosos o de mayor congestión. Claudia, ¿tu opinión al respecto? A ver, primero, rescatar y valorar el compromiso que tenía el diputado Silver siempre con políticas públicas que vayan en dirección de proteger a las mujeres en el ámbito de la violencia. Eso ha sido siempre y yo se lo valoro. Pero creo que esta no es una medida que tienda más bien a abordar y hacerse cargo del problema de fondo. Yo creo que la segregación no es el camino. Si bien es cierto, hoy día las mujeres se sienten amenazadas en el transporte público, especialmente en el metro. Eso es una realidad. Hay acoso y ese acoso es violencia. Y tenemos que hacernos cargo de esa violencia. Pero no con la segregación. A mí eso me parece como el apartheid. Hombres acá, mujeres allá eran blancos y negros, aquí mujeres y hombres. Y lo creo María Paz por varias razones. Primero, porque el camino es la prevención y la sanción. El prevenir culturalmente, el crear la cultura del respeto a la dignidad humana, el respeto a los hombres y mujeres por el hecho de ser seres humanos, yo creo que por ahí va el camino. Y hacer un gran plan integral que se haga cargo de la violencia como ocurrió en Australia hace años atrás. Los países, hay países como por ejemplo Brasil, que nombra Gabriel, que tiene el transporte segregado, hombres y mujeres. Bueno, Sao Paulo lo tuvo dos años, desde el 95 al 97, y lo suspendió porque tuvo muchísimos problemas precisamente con familias, con parejas, con parejas en matrimonios que decían yo no tengo por qué irme separado de mi pareja. Entonces, ahí hubo un problema grave. Y se suspendió. En Bogotá, por ejemplo, estuve desde el 2014, dos años, y ahí la secretaria de Estado, la ministra de la Mujer, dijo que en México no se había reducido ostensiblemente los niveles de violencia con la integración de esta medida. Por lo tanto, ellos la suspendieron. O sea, los resultados no habían sido favorables porque esta es una medida aparte. Y no se hace cargo del problema de fondo, que es prevenir la violencia tal como lo hizo, por ejemplo, el Ministerio de la Mujer el año pasado con una campaña publicitaria que decía la violencia del doble discurso. Sobre el doble discurso. ¿Qué pensarías tú si tu mamá fuera aquella, hay aquellos que justifican la violencia? Y dicen, por algo habrá sido. ¿Qué pensarías tú si el que agrede fuera tu papá a tu mamá? Hay algunos que disfrutan con la publicidad con mujeres semidesnudas. ¿Qué pensarías tú si esa mujer fuera tu hija? Ese doble discurso para prevenir en el fondo la violencia. Y era a propósito de los femicidios. Entonces, tenemos iniciativas y políticas públicas que se hacen cargo y deben hacerse cargo de la violencia en contra de la mujer, pero esta es una medida parche que además no corresponde con el sistema de transporte que tenemos aquí. Debería bastar decir solo por ser mujer, pero hay que aplicar a la mamá y a la papá para que se sienta un identificado. Exactamente. ¿La medida que usted propone, deja los vagones exclusivos para mujeres o puede la mujer optar por subirse a otro vagón? No. A ver, es decir, dos cosas. Primero, siempre de carácter voluntario. Segundo, voy a decir opcional. No es el tren segregado hombres-mujeres. Yo tampoco creo, obviamente, en este mundo bipolar. Yo me eduqué, obviamente, en un colegio mixto justamente por esas razones. Son uno o dos vagones de un convoy de pasajeros que tienen esta exclusividad para aquellas mujeres que pueden aquí ver mayor codijo en los horarios más puntas, en los cuales hay vejámenes efectivamente importantes, hay actos que pueden ser interpretados derechamente como agresión del punto de vista sexual. También pensemos en aquellas menores de edad, en este caso, y nosotros también los padres. Yo soy padre de una niña, y de pronto saber que mi hija va en estos vagones cuando va efectivamente al colegio también nos da mayor tranquilidad. Como digo, yo comparto lo que dice la diputada Claudia Nogueira de que esto al final del día es un paliativo. Ojalá, por ejemplo, nuestro método de Santiago tuviese condiciones de holgura respecto de lo que es la comodidad para todos los pasajeros o no se presentaran este tipo de agresiones sexuales efectivamente que vemos a diario. Y que desgraciadamente, como dice la diputada Nogueira, muchas veces se invisibilizan o se toman como naturales. Cuando legislamos el tema del acoso sexual callejero, tal vez incluso tuvimos que combatir una suerte de chip cultural de entender, por ejemplo, que el piropo era una situación normal, cotidiana y hasta positiva para la sociedad. Y ahí nosotros discutimos que esto tiene un fuerte contenido de agresión sexual a muchas mujeres que lo viven a diario. Y eso lo discutimos efectivamente en el Congreso. Algunos pueden decir, ojalá que no tengamos que tener este tipo de delitos, ojalá que este tipo de prácticas no ocurran. Claro, este es el mundo obviamente ideal. Yo creo que quienes estamos en este panel aquí, todos lo compartimos, quienes nos están viendo a través de las redes sociales, igualmente. Pero entender que lo que nosotros proponemos es un conjunto de prácticas o una política efectivamente del metro, por eso se llama un metro de respeto, que creo que igual hay que instalarla desde el punto de vista del debate ciudadano. Incluso me puede decir, ¿sabe qué? El tema del vagón del metro, no. Pero sí otro tipo de situaciones, señalética en el metro, advirtiendo que este tipo de prácticas no corresponden. Que si un pasajero, por ejemplo, ve esta situación, seamos solidarios con la dama o la mujer que está al lado. Puede ser una menor de edad, a veces una niña que sufre este tipo de situaciones, cuando ve a un adulto, a veces por un tema de timidez, en este caso no reacciona como debiera, sacando la voz frente a este tipo de situaciones. Y cada pasajero, desgraciadamente, hoy día ni siquiera está en su metro cuadrado, está en su centímetro cuadrado, y no denuncia lo que le ocurre, en este caso, a quien va al lado de él. Y como digo, este es un tema que yo llamo a que se incluye efectivamente en el metro. Tal vez, no solamente el tema de los vagones, sí, el resto de las medidas. Estábamos hablándolo otra vez con una pasajera que me acercó, me dijo, a mí me gustaría, por ejemplo, no el tema de los vagones, pero, por ejemplo, yo poder denunciar con mi cámara, con mi smartphone, por ejemplo, al metro, si es que veo este tipo de situaciones en el interior de un vagón. No hay un canal ciudadano, por ejemplo, de denuncia. Hoy día la nueva red que se va a inaugurar hacia Cerrillo tiene vagones y cámaras en toda la red nueva que se está creando. ¿Por qué no hacerla también en las más antiguas? Y de inaugurar cámaras no es tan difícil. Entonces, yo creo que tomo lo que dice la diputada Nogueira, que ha estado siempre en temas, obviamente, de género. No quiero hacer de esto una suerte de gallito, pero decir que el tema del acoso sexual es un gran tema, pero del que pocos hablamos. Por ejemplo, no quiero espallarme, hace 10 años atrás uno veía una pelea de pololos, por ejemplo, en la calle y nadie se metía. Encontrábamos que era súper natural entender que este era un tema entre privados y la verdad que nadie tomaba una suerte de prevención diciendo que este tema puede pasar a mayores. Hoy día los chilenos espontáneamente reaccionamos cuando vemos que un hombre le alza la voz efectivamente a una mujer en un restaurante o en un espacio público. Diputada, es verdad que es una medida de corto plazo lo que está proponiendo el diputado, sobre todo el tema de los vagones. En México igual se ha disminuido en un 26% la cantidad de denuncias de acoso. ¿Qué propone usted al corto plazo? ¿Qué ideas tiene usted al corto plazo? A ver, primero establecer y decir que aquí la ley de acoso callejero es una ley que está en segundo trámite en el Senado, ha pasado un año y está durmiendo ahí. La Presidenta presentó este año, en enero, la ley que establece el derecho de la mujer a vivir en un ambiente libre de violencia. Una Presidenta mujer con un Ministerio de la Mujer recién estrenado y tenemos que esta ley recién, porque la Comisión de Familia, a la cual soy miembro, exigimos, pues estaba en la Comisión, en otra Comisión de la Constitución, perdón, de que se viera ese proyecto hoy día todavía dormiría. Este proyecto de ley que establece el derecho de la mujer a vivir en un ambiente libre de violencia establece sanciones en el caso del acoso sexual en espacios públicos. El transporte, el metro, es un espacio público, sin duda, van una multa desde 5 a 10 UTM, pero es una ley, pues María Paz, que todavía está viéndose, ya estamos cerca de un año y todavía está ahí recién discutiéndose en circunstancias que no se le ha puesto urgencia por parte de la Presidenta. Entonces, cuando hablamos, el discurso da para mucho, pero las acciones se demuestran en hechos concretos, que por cierto no es resorte de ninguno de nosotros como diputados, pero sí del Ejecutivo, sí de la Presidencia, poner urgencia a estas leyes cuando consideramos que es importante tener una legislación que aborde los temas de violencia intrafamiliar y que vayamos, de violencia, perdón, de género, violencia intrafamiliar por cierto también, y que vayamos en esa dirección. Los países desarrollados no tienen este tipo de segregación. Ciudad de México, como dices tú, ha disminuido un 26%, pero eso no es ostensiblemente una gran disminución, no se ha erradicado, que es lo que nosotros atenderíamos con medidas de prevención. Australia, por ejemplo, tiene una línea de atención a aquellas que acosan sexualmente en todo ámbito de acoso. Exactamente. Hoy día no tenemos esa herramienta y es una línea abierta a las 24 horas para orientación, para hacerse cargo de ese problema de representación judicial, en fin. Aquí lo que se requiere es un cambio de actitud, un cambio de actitud, promover cambios de actitud, porque el cambio de actitud pasa, María Paz, desde el Congreso. Si en el Congreso los parlamentarios, en su mayoría hombres, no toman conciencia de lo importante que es tener este tipo de legislación, por cierto, esas medidas pasan a ser medidas parches y no avanzamos hacia la erradicación de la violencia, que es el compromiso que hemos tomado como Estado hace muchísimo tiempo y que no se traduce en políticas públicas definidas y establecidas, y por cierto, una legislación que se haga cargo y dé cuenta de que el país está avanzando hacia la erradicación de la violencia. Dos proyectos de ley suspendidos prácticamente en el Congreso, cuando políticas públicas desde la primera infancia podrían darse en el Ministerio de Educación leyes con perspectiva de género. Eso es lo que esperamos, eso es lo que queremos y es el compromiso de algunos parlamentarios, por cierto, de los que estamos hoy día debatiendo, pero no, insisto, las políticas públicas de segregación, porque hoy día es el metro, mañana son los estadios, pasado mañana son las salas de clases, y no abordamos el problema de fondo que es erradicar la violencia de género. Diputado, esta idea igualmente se podría aplicar en otros sitios, en otros lugares, ¿por qué el metro? ¿Cuál es el razonamiento especial y si podría aplicarse en otros lugares? Y aparte, como tercera patita, ¿no cree que en verdad estaríamos aplicando como una medida de segregación, de separarnos? ¿Nos tendríamos que separar en otros lugares como la micro, el taxi, en otros lugares donde generalmente se genera como caldo recibo de esta gente que nos acosa? A ver, yo creo que no se trata de decir, ¿sabes? Aquí ganaron los acosadores y en consecuencia tenemos estas medidas de shock. Tampoco una suerte de caricatura entendiendo que hoy día el metro, ni siquiera el tema del transporte público en general, y quiero ser majadero respecto a las cifras de nuestro país, esto no es Europa, ni es Tokio, ni es efectivamente Brasil, tiene de los niveles de atochamiento más grandes a nivel mundial. Digo, seis pasajeros por metro cuadrado en horarios punta. Yo me imagino si en este metro cuadrado hoy día pusiésemos a seis personas conviviendo de manera simultánea. Claro, van a haber grandes personas conviviendo, pero también uno tiene que hacerse cargo de que entre ellas va a haber un eventual abusador, va a haber una persona efectivamente que quiere sacar partido de esta situación y quiere, por ejemplo, cometer situaciones de hurto. Y en consecuencia hay que reaccionar respecto a la situación. Las autoridades nos dicen respecto al atochamiento, hoy día ocurre la línea 1 del metro. En tres o cinco años más vamos a tener una línea paralela efectivamente que descompense o descomprima esta situación. En el corto y mediano plazo no hay una situación respecto de lo que están viviendo a diario miles o cientos de miles de mujeres que transitan a diario. Digo, menores de edad, por ejemplo, que van al colegio. Y de esa perspectiva esta es una de las medidas que estamos proponiendo. Creo que no hay otro espacio público en Chile que replique estos niveles de hacinamiento muchas veces e indignidad para hombres y mujeres, porque también los hombres sufren justamente las condiciones diarias del transporte público, a lo menos en el Gran Santiago. Tal vez en algunas capitales de regiones también. Recordemos que tenemos Merval, tenemos Concepción, Biovías, etcétera, que también tenemos trenes de cercanía que son muy similares al metro. Pero como digo, es una medida muy excepcional que es el cargo, ojalá, del corto plazo. Tal vez incluso una medida parche, como dice la diputada Claudia Nogueira. Pero lo que estamos diciendo es que mientras no tenemos lo óptico, tomar esta medida, que es excepcional, que no es todo el convoy de pasajeros, que es uno o dos carros, que es opcional para la mujer que transita. Y como digo, va de la mano de otra serie de políticas públicas, el delito de acoso sexual callejero, que hoy día no es ley de la República. Hoy día, María Paz, desgraciadamente a ti te ocurre una situación similar, salvo el tema del abuso sexual, que requiere otro tipo de medios probatorios, o que pase a mayores. Hay un espacio de impunidad de este tipo de prácticas que a mi juicio las hace muy graves. Hay acciones con claro intención, en este caso de agresión sexual, que la ley hoy día no la sanciona. Y muchas veces la cifra negra de este tipo de situaciones es muy alta. Vale decir, muchas mujeres dicen, ¿sabes qué? Al final del día va a ser la palabra mía contra la del agresor. No tengo cómo efectivamente probar lo contrario. No hay una ley efectivamente que me proteja. Y en consecuencia, la impunidad es mucho más grande de lo que creemos en este tipo de situaciones. Por eso digo, o sea, yo me doy por pagado, no solamente el tema de los vagones, si es que Metro Santiago, el transporte público en general, asume una vocería fuerte respecto a lo que es el tema del acoso sexual. Un tema cotidiano, que ocurre más de lo que creemos, que se habla poco, que somos muy poco solidarios los pasajeros unos con otros, y que creo, como digo, tenemos que comenzar a hablar de este tema en Chile. A mí me parece bien que efectivamente, y por eso hablaba de legislar con perspectiva de género. Si el transporte público, cuando se legisla y se establecen políticas públicas en torno al transporte, hay perspectiva de género, es decir, se miran hombres y mujeres y cómo se relacionan, indudablemente la cosa sería distinta. Pero en Ciudad de México, por ejemplo, fue muy comentado el caso de un hombre que se vestía de mujer para acosar en estos vagones. También fue comentado en Ciudad de México el caso de los que los fiscalizadores les pedían a los hombres, en el fondo, plata para no llevárselo detenido. Entonces, yo creo que aquí hay que hacernos cargo del problema de fondo. Y el problema de fondo es, y lo dice además el propio observatorio de acoso callejero, que no le parece que como medida preventiva sea la segregación. Porque esto finalmente lo que hace establecer este metro segregado es responsabilizar a las mujeres. Lo que aquí se va a hacer es mirar y hacerse cargo del problema de fondo y cómo establecemos estas políticas públicas y en eso avanzar en el Parlamento. Por cierto, que es lo que estamos al debe, porque, como dice el diputado Gabriel Silver, efectivamente hoy día las mujeres están expuestas permanentemente, más que al piropo, a un hostigamiento de connotación sexual que es molesto, que es humillante, que es degradatorio, y no tenemos cómo probarlo y no tenemos cómo defender a las mujeres que sufren esto todos y cada uno de los días y especialmente en el metro. Diputado, ¿usted está de acuerdo con lo que dice el observatorio de acoso callejero en el sentido de que esta medida, al segregar, un poco naturalizaría esta situación diciendo como esto es así? Entonces, ¿la forma de hacerlo es separándolo en vez de apelar a otras medidas? A ver, yo creo que si estas medidas son temporales, al igual, por ejemplo, que las medidas de género, obviamente van haciendo la diferencia y van evitando que muchas mujeres, en este caso primero, viajen más tranquilas. Padres de familia que sus hijas, que tengan la sensación que sus hijas van más seguras al interior de los carros de metro. No entender que en el largo plazo este es el país que queremos. Obviamente, alguno puede decir, ¿sabe qué? Esta es la abdicación completa de que en este tema fallamos, que no hay caso con la naturaleza humana, y en definitiva, lo más natural es segregar. Esto es como levantar muros respecto de su casa para evitar un delito. Claro, lo natural es que no tenga ni muros ni rejas, porque esto va a aceptar que la gente es mala y que puede ser asaltada. Yo creo que, obviamente, uno entiende que son medidas que protege. Mientras salven a una mujer, yo creo que efectivamente se hace la diferencia. Respecto a los principios, yo puedo comulgar con lo que dice el Observatorio de Acoso Callejero, que no es el Chile que queremos. Por eso digo que esto tiene que ir de la mano de otras políticas que sacan cargo de este tema. Por ejemplo, la ley de acoso sexual callejero, como dice la diputada Noqueira, hoy día, si esta situación ocurre, tal vez una llamada de atención a la persona, en la medida que no haya tocaciones, un tema más grave, tal vez no va a pasar nada, porque no hay hoy día una ley de la República que sancione este tipo de prácticas. Pero, como digo, mientras eso no ocurre, mientras el Chile ideal no lo tengamos de la mano, pero, obviamente, uno esperaría que este tipo de medidas la tomemos con naturalidad, como digo, como en otros países. Yo no creo que Tokio sea un país subdesarrollado, ni que la batalla, en este caso, en temas de género, la perdió el Estado japonés. Por el contrario, que es un país absolutamente culto. Pero ellos entendieron que, mientras tanto, en una situación natural, que el caldo cultivo para que este tipo de prácticas se instalen, tomaron medidas, desgraciadamente, como estas. Como, por ejemplo, uno puede decir, ¿por qué cuando me subo un avión me revisan? La verdad, ¿perdimos la batalla contra el terrorismo? ¿Es bueno que vuelen aviones por los aires? Yo creo que no. Pero, mientras tanto, son medidas paliativas, preventivas, que creo que salvan vidas y, en este caso, también salvaguardan la integridad de las mujeres. Para cerrar este espacio que ha estado bien interesante, ¿usted está de acuerdo con las otras medidas que proponía el diputado? Digamos, Cámara, Mascontrol... Eso, eso es lo que creo que es a lo que hay que apuntar. Yo quiero apuntar al costo de eso, al costo de eso. La gente ya no soporta más que le suban la plata en el metro, ya no quiere pagar más. ¿Cómo vamos a costear todo esto, esas medidas? Esas medidas, por cierto, el presidente o la presidenta de la República, que tiene que hacerse cargo... ¿No se terían al bolsillo de los chilenos en el fondo? No, pues, no, porque es responsabilidad del metro, responsabilidad del metro evitar que se produzcan estos tipos de abusos contra las mujeres. Las medidas publicitarias son tremendamente eficientes. Yo recuerdo en el gobierno del presidente Viñera que el CENAM en esa época estableció un eslogan publicitario que causó mucho impacto a la población, que maricón es el que le pega a una mujer. Y estaban todos los metros, los paraderos de micro... Bueno, en los mismos metros, el empoderar a la mujer y empoderar en el fondo a aquellos que son gente decente, que van al metro y que miran este tipo de abuso, alzan la voz. Pero esto tiene que ser provocado, este cambio, este remesón cultural de decir no corresponde que una mujer, por muy apiñados que estén, se pueda manosear y se pueda abusar. Por lo tanto, aquel que lo ve, que lo denuncie fuerte, y aquella que lo sufre, que también reaccione, pero que tenga herramientas para poder defenderse dentro del ámbito legislativo, pero también al interior de los vagones del metro. Cámaras de seguridad y mayor fiscalización. En los países que decía el diputado Gabriel Silver, ha fallado el que baje el abuso, precisamente porque no hay fiscalización suficiente para poder enfrentar a aquellos abusadores. Bueno, si queremos enfrentar este abuso, este acoso, esta violencia, porque finalmente es violencia en contra de la mujer, pongámonos las pilas en mayor legislación, pero eso responde a un ejecutivo comprometido, a un presidente, o una presidenta comprometida con sacar adelante medidas de protección a la mujer en contra de la violencia, políticas públicas que parten en el Ejecutivo, y además parten desde la educación primaria, Ministerio de Educación preocupado de decirle a los niños, desde la educación temprana, de que aquí se respetan hombres y mujeres porque son seres humanos merecedores del respeto por ello. Entonces, tenemos una tarea y un desafío pendiente, pero por cierto, vamos a dar la lucha desde el Parlamento con el diputado Silver y esperamos que el presidente y la presidenta hoy día se pongan las pilas en este problema que estamos al debe. Perfecto. Vamos a revisar por última vez la encuesta que nosotros lanzamos en Twitter para ver cómo van los cómputos. La pregunta de este debate LT, vía Viu.cer, el sitio femenino de La Tercera, es ¿estás de acuerdo con que existan vagones en el metro solo para mujeres? ¿Se impone con el 68% la opción no? La gente no está de acuerdo. Y le sigue el sí con un 32%. Les damos la gracia a todos ustedes por participar, a ustedes también diputados. Muchas gracias, María. Muchas gracias, María. Y ustedes sigan con nosotros aquí en latercera.com y con toda nuestra parrilla que está increíble para todos ustedes. Muchísimas gracias, nos vemos. Gracias, María. Y recién. Gracias por ver el video.